Bien. Bueno, Nacho y Fede, no sé si me olvidé de algo, si no después lo retomo. Bueno, se me quedó ahí arriba, no sé. No sé qué pasa. ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Te escuchamos bajo, Fede. Ahí trato de subir un poco más el volumen de bosque. No, buen día, se escucha perfecto. Bien, mi nombre es Federico Pigatto, soy docente del curso junto a Ignacio Andrade. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que quiera preguntar sobre esto que menciona Diego en cuanto al estado actual? Bueno, si les parece bien. Si nadie tiene ninguna consulta en cuanto a lo que acaba de exponer Diego, vamos a empezar con las generalidades y otras particularidades de la prueba de ingreso. No sé, Nacho, si querés presentarte, decir algo, si no arrancamos ahí. Dale, buen día para vos, buen día para todos. No, la única cosita que iba a decir que pasé el link al chat, pero me di cuenta que el primer link que copié era otro que tenía yo. Es el segundo, el link para descargar las bases para que todos las puedan tener. Eso nomás. Nacho, ¿vos estás de la compu? Sí. ¿Te hice co-host? Porque no sé, a mí se me trancó la posibilidad de compartir. A ver si vos podés compartir y tenés ahí en el radio la presentación. No, yo no estoy en como joder. Sí, yo te hice recién. A ver, pará. Gracias. Y ya está. Si ponés compartir, Nacho. Si ponés compartir, arriba a la derecha. Presentar, perdón. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí, perfecto, Nacho. Bueno, me parece que para dar comienzo a esta charla informativa sobre generalidades y sobre particularidades de la prueba que no están especificadas en las bases, cabe mencionar que tuvimos una reunión de coordinación para establecer criterios comunes entre la sede de Montevideo y la sede de Cure Rocha. Aproximadamente hace tres semanas nos juntamos a través de las plataformas virtuales, nos juntamos con los docentes de Montevideo, con las coordinaciones, creo que estaba algo de dirección de ISEF, y establecemos criterios comunes. Entonces van a notar que algunos de los criterios que establecimos, ya que la base no especifica todo, pueden llegar a ser diferentes a alguna prueba que hayan dado en otro año, o alguna prueba que hemos dado otros años. Creemos que es un paso positivo comenzar con una prueba que sea exactamente igual en Montevideo y en Cure Rocha en este caso, para poder dar la misma oferta en las dos sedes. Bueno, allí elaboramos este documento y la idea de compartirlo hoy. ¿Pueden hacer preguntas? ¿Interrumpir? Ah, no hay problema. Primer prueba, 450 metros. La partida se realizará con el aspirante dentro del agua, tomado del borde con una mano. Se realizará en este orden. Ahí hay una señal sonora a sus marcas, y una señal sonora para comenzar con la cronometración. 150 metros técnica obra, 150 metros técnica pecho, 150 metros técnica crawl. Debe realizarse en un tiempo menor o igual a 8.15. Y las vueltas. Tocar el borde o pared con una mano para estilos over y crawl y con las dos manos simultáneamente para estilos pecho. En la vuelta penaliza tomarse del borde y con dos segundos y la vuelta americana penaliza con cinco segundos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, seguimos. Creo que todo esto es lo que dice la base. Los subacuáticos son los que no especifican, salvo pecho. Entonces, nos pusimos de acuerdo en que impulsarse de la pared con las dos piernas para todos los estilos seguido de patada delfino crawl en estilo crawl. Una patada filipina en estilo pecho y la salida lateral a la superficie luego del impulso en la pared en el estilo over. La distancia máxima es de 12.5 lo que es hasta la mitad de la piscina. Los tres subacuáticos son diferentes. Pueden ver que el subacuático de over no se realiza filipina, no se realiza patada, solo se impulsan de la pared y tienen que salir ya de forma lateral a romper la superficie y empezar a patear. La patada, perdón, el subacuático de pecho es según reglas finas, un ciclo de patadas y brazada filipina y en crawl se realiza delfín o crawl en los tres estilos sin pasarse de la mitad de la piscina. ¿Hay preguntas de esto? Bueno, sí. Ahí surge una consulta sobre el subacuático. Sí, una filipina. Pregunta si en el estilo pecho solo se puede realizar una filipina y después romper la superficie. Sí. De nada, Romina. Luna, yo tengo una consulta. En estilo over, el impulso de la pared ya debe ser de forma lateral. no es necesario. Impulsándose con las piernas de la pared no especificamos si el ángulo de rotación que tengan que tener. ¿Había otra pregunta ahí? Pregunta... Preguntó Romina, preguntó Luna. Adrián. El subacuático de over. Sí. Estamos esperando. Al menos estoy esperando a ver si Adrián hace la pregunta. ¿Puede realizar una patada tijera antes de romper la superficie? No. Esto fue lo que convenimos con los docentes y establecimos en esa reunión solo el impulso sin patada subacuática ni brazada subacuática. el impulso y salgo y salgo lateral a romper superficie. pero buen día pero no puede después después del impulso de la pared de over no puede hacer una patada del fin por ejemplo y y no el subacuático lo establecimos solo el impulso en la pared y y en pecho igual o sea impulso filipina patada y a superficie. sí bien gracias bien bueno alguien más que quiera consultar quedó claro ahí solo el impulso en la pared esto se venía haciendo hace años en Montevideo y bueno nunca había existido una reunión de coordinación para establecer estos criterios y quedaba en manos de de las comisiones evaluadoras entonces aunamos ese criterio el estilo pecho queda igual lo establece fina y el crawl también este hubo una discusión y se llegó entre todos a a realizar del fino crawl los tres estilos hasta los 12.5 hay algo más en over se debe nadar 25 metros de cada perfil la pierna de arriba extiende cadera bien son dos preguntas no en over se debe nadar 25 metros de cada perfil no es necesario en esta prueba variar el perfil se puede hacer los 150 metros del mismo perfil o variarlos en cada vuelta lo que no se puede es variarlo en la mitad de la piscina porque ahí se considera que no estás continuando con el estilo y eso sería eliminatorio eso se habló también en la reunión así que el cambio de perfil se realiza luego de la vuelta si es que se realiza eso queda lección de cada aspirante la pierna de arriba extiende cadera yo entiendo que extiende cadera en el momento que se extiende la pierna la pierna de arriba es la que va flexionada hacia adelante y la pierna de abajo es la que va flexionada hacia atrás hay un momento se extienden las dos piernas y hay una extensión de cadera también no sé si se contesta ahí la pregunta la pierna la pierna la pierna Bien Si no hubiera otra pregunta Le doy la palabra a Nacho Buenas Quería hacer una pregunta En realidad ya respondiste a Luna Pero quería volver a confirmar Porque en lo escrito dice Salía lateral a Over O sea, que salía lateral O sea, puedes impulsarte la pared Salir horizontal y rotar O hay que salir lateral Por las dudas Porque en lo escrito dice una cosa ¿Se entendió? Sí Salía lateral a la superficie O sea, en el momento que rompo la superficie Tengo que estar lateral Pronto para empezar con el estilo Over La vuelta se realiza Impulsándose de la pared con las piernas Luego de tocar con una mano La pared No sé si queda claro ahí Está bien O sea, puedo impulsarme Ir horizontal Y romper la superficie Igual lateral Está bien, gracias Sí Todo el inmerso Lo podés hacer de forma Horizontal Y en el momento Que vas a romper la superficie Te colocás de forma lateral Para comenzar con el estilo Over Además Dale, gracias Buenos días ¿Se me escucha? Sí, se escuchó bajo Pero algo se escuchó Bien ¿Ahí se escucha mejor? Sí Mejor Bien Yo tengo la consulta Un momento que dijiste Que luego de impulsarte No se puede patalear ¿Eso es así? ¿O es como está escrito ahí? Que luego de impulsarte Tanto en pecho Como en Over Puedes hacer del fin Una patada filipina En estilo pecho Y salida lateral A la superficie Luego del impulso En la pared En estilo Over En estilo Over No permitimos hacer Patada subacuática O brazada subacuática Bien Quedó claro Y ahora era Sobre la técnica Over Hay una parte Que no está escrito ahí Que está escrito en el Formulario anterior Que salió Que dice La brazada para la técnica Over Debe ser alternada Y no simultánea Realizar la simultánea Que es el doble Over Es causa de eliminación ¿Qué quiere decir eso? Cuando vas lateral Nadando Over El brazo de arriba Genera una propulsión En el agua ¿No? Va hacia adelante Va a buscar El que está abajo Y genera propulsión Sí La doble brazada Sería que las dos Vayan adelante Y las dos generen propulsión Lo que queremos Es que El brazo de abajo Haga el recobro A la misma vez Que la otra Hace la propulsión Después hay Una propulsión Con el brazo de abajo En el momento Que el brazo de arriba Hace el recobro Bien Bien O sea que el brazo de arriba Debe meterse al agua Cuando el de abajo Está yendo Como quien dice A la flecha de nuevo Excelente Lo que no quieren Es que los dos Hagan la fuerza Bien Entendido Que no hagan Propulsión simultánea Si no alternada Claro La otra hace propulsión Otra hace Recobro Y así viceversa Excelente Ahora sí quedó clarísimo Hay más preguntas Ahí en el chat No No sé si Si alguien puede Tiene alguna otra consulta Y la puede La puede Aclarar Con audio Tiene que haber Si alguien En tránsito A cobrar Tiene que haber En la habitación De cuenta Es que Es un servicio Que tienen Toda la policía No puede haber No va a haber Nadie ahí Y si No hay Nadie ahí Que puede Ponerle Que no Voy a Bueno Ahí surgió Por el chat Una consulta De Romina Que en realidad Me parece conveniente Dejarla para el final Que viene Con lo que había Hablado Diego En un principio Me parece Oportuno Seguir con Con la evacuación De dudas De las pruebas Y después Ir a A lo Organizativo Y administrativo Que me parece Que viene por ahí La La consulta De De Romina ¿Alguien tiene Alguna pregunta? O cerramos Los 4.50 Creo que Lo que había En el chat Ya está contestado Quisiera Quisiera Como Preguntar Y a ver Si me Me quedó Claro La explicación Que estaba En el En pantalla Era En los 150 En los Yo decido Si hacer El delfín O la patada Pero es En el Único Estilo Que es Subacuático Puedo hacer Ese dos Estilos ¿Verdad? Luego en el pecho Solo la Filipina Y en el Over Solo el impulso Y ya salgo A romper ¿Verdad? ¿Estoy cierto en eso? Es así Damián Excelente Entendí Entendí bien Ahora Muchísimas Gracias Buenísimo Nacho Te paso La voz No sé Diego Si quieren Arrancamos Con la prueba De circuito No sé si está El Nacho Por ahí Pero sí Seguimos Las Eso que decías Bofe Las pruebas Las consultas Más en relación A las pruebas En sí O a la parte Administrativa Ahí si lo tenemos Que meter dentro De algo Las hacemos Al final Porque si no Ahí si Nos mareamos Tal vez mejor Que nos saquemos Todas las dudas En relación A las pruebas Y como van a ser Y después hablamos De alguna cosita En particular Aprovechen ahora Para los 4.50 No se queden Con la duda Ahí levantaron la mano Gregorina Yo quería preguntar Después del over Subacuático Del impulso Ahí podemos hacer Entonces Filipina Y no se puede hacer Un delfín Luego de la Filipina Para salir De la superficie Si se escucha Si se escuchó La consulta Era para el estilo Pecho No Lover Digo Pecho 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 En el pecho La Filipina Y sin El delfín Sin delfín Ok Y después Viste que pregunté Si iba a haber Una contemplación Del 8.15 Debido a Nada Que no hemos podido Tener la piscina O todo eso Es al final Eso creo que Se puede Hablar al final El tiempo De la prueba Es 8.15 Ok Y después Ata lo de la piscina Se va a hablar Al final Ok Gracias ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Repasamos Ahí Parece que Las únicas dudas Son los subacuáticos Fue lo que nos llevó Más tiempo Con los profes Lo trabajamos Evaluamos Porque sí Porque no Y convenimos Para Delfino Croll Para Pecho Filipina Y para Over Solo el impulso De la pared Eso A grosso modo Como repaso Y capaz que podemos Pasar A Al circuito Si nadie Tiene ninguna duda Más Te doy la palabra Nacho Dale Bárbaro Fede Muchas gracias Vamos a pasar A la segunda prueba Que es el El circuito Habilidades Repasamos Nosotros Lo que anotamos Acá Es Lo que nos parece Digamos Como Como Lo que puede Generar más dudas Si uno lee El documento Que pasamos Al chat Donde están Todas las bases No significa Que lo que está acá Es únicamente Lo que se va a tener En cuenta Dicho eso Pasamos A repasar Un poquito La segunda prueba Es importante Que no van a contar Con lentes Y se empieza Desde afuera Del agua La primera estación Son los obstáculos Que hay que pasar El primero Por arriba Y después Se va intercalando Es importante No tocar Los obstáculos Sobre todo Obviamente Los que hay que pasar Por abajo ¿Sí? No rozarlos Con el cuerpo Con la cadera Ni Con los pies Sino que Ir bien abajo Este Cosa de De no tocarlos ¿Sí? Este Bueno La segunda estación Amnea Son 20 segundos Todavía no sabemos Bien Cómo lo vamos a armar Pero seguramente Sea Un cajón ¿Sí? Que va a tener Peso adentro La posibilidad De poder Agarrarse De la forma Que se quede Más cómodo Con una señal Sonora Que generalmente Es golpeando La escalera De la piscina Se avisan De los 20 segundos No aguantar Los 20 segundos Es eliminatorio De ahí se pasa A la discusión De los números ¿Sí? No se puede agarrar Del borde Me mantengo Ahí a flote Si Si se saltea Alguna de las estaciones Por ejemplo Si salgo De la amnea Y paso Directamente A hacer La parte Inmerso Eso es eliminatorio También ¿Sí? No se puede saltear Ninguna estación Luego de De la visualización De los números Errar el número Penaliza ¿Sí? Luego de la visualización Este Tiene la parte De inmerso ¿Sí? Un golpe de cadera Un inmerso Transversal Hacia el borde De la piscina Y Voy a salir En una zona Delimitada Para hacer La batidora ¿Sí? Este En el inmerso Es importante Que no puedo romper La superficie Debo ir por abajo No No puede salir Ni una pierna Nada ¿Sí? No puedo romper La superficie Este Bueno Ahí salgo Batidora Bien Después de Cuando termina La batidora Que va a haber Una persona Ahí Que va a estar Controlando El tiempo Me voy a trasladar A la zona Donde está El torpedo ¿Sí? Agarro el torpedo Y tengo que hacer over De un lado Y del otro Va a haber Una distancia Marcada ¿Sí? Cuando Termino Nado over Digamos De un lado Y hago Ese mismo recorrido Hacia atrás Para dejar El torpedo En el lugar De donde Lo tomé ¿Sí? Ahí sí Tengo que hacer Over de un lado Y over del otro lado Luego de dejar el torpedo Lo que lo tengo que dejar En el mismo lugar En el que lo encontré Este Que a la última parte Del circuito Que es un nado libre En dirección al cubo 3 En donde tengo que hacer Este Los tres giros ¿Sí? Uno sobre el eje transversal Al frente Un giro sobre el eje longitudinal Y un giro sobre el eje transversal Hacia atrás El El orden de los giros Es ese La ejecución La puedo realizar En el momento que yo quiera Puedo hacer los tres Y después nadar Hacia el cubo 3 Puedo empezar a nadar Hacia el cubo 3 Y realizar los giros Cuando me quede cómodo ¿Sí? Eso es libre Lo que se evalúa Es Que los giros Estén bien hechos Que no pierda La orientación ¿Sí? Que no Que no quede mirando Hacia cualquier lado Que no me pierda La piscina Y bueno tal El tema de los giros También Tiene Penalización Como Como el resto De las situaciones De la prueba Este Y el tiempo Se detiene Cuando Luego de realizar Los tres giros Nado hacia el cubo 3 Y toco la pared En el momento Que yo toco la pared Ahí se detiene El El tiempo ¿Sí? Como pueden ver Ahí en la imagen Entonces Haciendo un repasito Salgo de la zona A Que es la zona Que está abajo A la derecha Paso los obstáculos Este El primer por arriba El segundo por abajo Y así voy intercalado Arriba abajo Arriba abajo Hasta que llego a la zona B En la zona B Puedo tomar aire ¿Sí? Puedo Hacer una respiración Y con un golpe de cadera Voy hacia la apnea Agarrarme del peso De las pesas Que va a haber Ahí en el fondo Ahí son 20 segundos Después Después de la apnea Viene la zona De visualización De los números Va a haber una secuencia De números En donde tengo que encontrar El número que falta Luego de la visualización De los números Como decía hoy Voy a nadar De forma transversal A la piscina ¿Sí? Inmerso Toco la pared Y voy hacia la zona D Que es donde voy a hacer La flotación La batidora Luego de que me controlan El tiempo de la batidora Voy hacia el borde Que se ve en la pantalla A la izquierda Voy a agarrar el torpedo Hago el over para un lado El over para el otro Y después finalizo Este Con los tres giros Y yendo Hacia el borde De la piscina Digamos Que está Abajo en la pantalla Bueno ahí tenemos Otra imagen Ahí del Del circuito La zona de salida Está a la derecha De la pantalla Los obstáculos Que se pasan Por arriba Y por abajo Y Y el inmerso En la zona B El inmerso Perdón La apnea En la zona B Bueno eso sería Como las Generalidades De De esta prueba Si quieren Podemos Pasar A las dudas A medida De lo posible Digamos Empezar Por Por la zona A La zona B La zona C Digamos Seguir el mismo recorrido Que el circuito Consulta La entrada al agua Tiene que ser Si o si Desde el cubo Si La entrada al agua Desde el cubo Lo que Sucede En el polideportivo Es que la parte Donde se inicia El circuito Todavía no lo vimos Pero si La parte donde se inicia El circuito Es la parte llana Evaluaremos Si el ingreso Al agua Es fuera de la piscina O se Empieza La prueba Desde dentro del agua Porque la parte llana Del polideportivo Es bastante llana No sé si Si queda Aclarada La duda Ahí Perfecto En la batidora Es penalización Si tiene Movimientos Que te hacen Mover Del lugar En la parte En la parte De batidora Hay Hay dos Se dan dos avisos Antes de De la penalización ¿No es así? En la parte de batidora Se dan dos avisos Si me estoy yendo De la zona Del lugar Digamos Que está Delilitado Para la batidora Se dan dos avisos Y nada El tercero Si Penalización Si Me muevo del lugar Igualmente Perdón Voy a hacer otra pregunta Con respecto a la batidora Es O sea Vos Moverte Entre el espacio Brindado Para hacer la batidora Y perder contacto visual Con la persona Que te está midiendo el tiempo ¿Es penalizado? No En principio No es penalizado Si me mantengo En la zona En la zona En la que estoy En la zona delimitada No No es penalizado Lo que sí Nada Recuerden que tiene que tener Cosas fuera del agua Y Que debe ser Visible Para la persona Que está fuera De la piscina ¿No? Eso Pero después Puedo Mirar hacia donde quiera Es preferible Mirar a la persona Pero Eso No No hay canalización Bien Seguimos Martín Dice En el inmerso Se puede impulsar De la pared A la vuelta Si Martín Se puede impulsar Desde la pared Lo que no puedo Es romper La superficie Del agua Si yo me impulso De la pared Y estoy cerca De la superficie Tengo que tener cuidado Con eso No romper La superficie Del agua Antes de llegar A la zona A la batidora Seguimos Andrés Bueno Luego de la mea Voy más Hacia la pared Contrario Me puedo impulsar De ella Para luego Hacer la batidora Cualquier cosa Fede Diego Me cortan ahí Si quieren decir algo Después dice uno acá No pone el nombre Los obstáculos Están en la superficie En la zona A Si Los obstáculos Están en la superficie Son una especie De andarivel Digamos Están en la superficie Importante Los obstáculos Que tengo que pasar Por arriba No los puedo agarrar Si No me puedo agarrar Del obstáculo Para pasar por arriba De él Simplemente tengo que Nadar y pasar por arriba Felipe Buenos días ¿Qué profundidad Tiene la piscina De polideportivo De Rocha? Bien La parte profunda Me parece Que nos llega A un metro ochenta O tendrá un metro ochenta Y la parte llana No sé si llega Un metro fe Y yo diría Que la parte llana Tiene un metro Y la profunda Tiene más de dos Seguro Porque yo no doy pie Debe tener Dos metros y medio A tres Bien Perfecto Ahí mirá Vero Que trabaja Vero Montes Trabaja En el polideportivo Uno ochenta Y uno veinte Ahí nos está dando La La información Certera Perfecto Perfecto Muchas gracias Dero Seguimos A ver En cuál me quedé Constanza En batidora En batidora Solo cos O mentón También Sí Cos afuera Y mentón También afuera De la voz Mateo Buen día ¿Cómo es el pasaje De la primera parte Del circuito Para atravesar La boya Que va por arriba? El pasaje Es libre Es a nado Digamos Voy nadando La zona A Voy nadando Pasando Los obstáculos Por arriba Y por abajo Martín Dice Bueno Yo tengo una pregunta En mi caso Aprendí a ser batidora Este año Y no vamos a hablar Y claramente Bien diferente En la piscina Y eso también No si no tuvimos piscina Y quería saber Si va a ser Con los codos Para afuera O cómo va a ser Sí Según las bases Es con los codos Afuera del agua Cosas fuera del agua La posición Es libre Puedo poner las manos En la cabeza Puedo poner las manos Hacia arriba Ah Pero sí Va a ser Cosas fuera del agua Perfecto Ahí está el mensajero Andrés En el pasado ¿De los obstáculos Es necesario hacer Quiebre y caer Hasta el fondo De la piscina? No No es necesario Hacer hasta el fondo De la piscina Y es importante Que No tocar el obstáculo Si yo tengo Un andarivel En frente mío Yo tengo que pasar Por abajo de él Sin tocarlo Simplemente es eso No rozarlo con la cabeza Ni con el cuerpo Ni con el cuerpo Felipe Gracias La batidora Se va a realizar En la zona profunda De la piscina Sí Se va a realizar En la zona profunda Anda gracias En caso de que algún codo Toque el agua Por un segundo Y vuelva a subirse Cuenta como aviso Bueno Eso se verá En el momento Si tú estás Con los codos Dentro del agua Se te va a avisar Se te va a avisar Una vez Si lo que va acá No hay problema Un aviso Dos avisos El tercer aviso Es penalización Ahí en ese sentido Nacho Capaz que está bueno Aclarar Que ahí la base Dice El hundimiento De Codo Mentón O manos Si toca el agua Si toca el agua Y no se No se confirma El hundimiento Real No va a contar Como aviso Como penalización O como eliminación Tiene que ser real Tiene que ser real El hundimiento De cualquiera De estas partes Del cuerpo Bien Buenas Una cosa más Hay chiquilines Para tener en cuenta Aunque Se hayan Hecho los tres avisos Con la penalización La El ejercicio Hay que terminarlo Si Si no Cuenta Como Como que se hubieran Salteado El ejercicio Si Un ejemplo Si van 20 segundos Y ya Tuvieron los tres avisos Con la penalización Tienen que terminarlo Perfecto Diego Muchas gracias Si Eso Si Si a mi me hacen un aviso O me penalizan Lo que fuere Yo continúo Con la prueba Si No 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 Y después De terminada La prueba Bueno Se verá Que penalización Tuve No Pero eso No 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 Lo que decía Diego A ver En cual me quedé En caso Que algún juego Toque el agua Esta ya la leí Tres errores Tres errores En los números Es eliminatorio No En los números Tú vas a mirar La secuencia Vas a decir El número Que falta Un número Solo vas a decir Si te equivocaste En el número Es una penalización No 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 se te va a informar En el momento Si Si te equivocaste O no te equivocaste Tú decís el número Y pasas a la siguiente estación Si el número Está bien Fenómeno Si el número Está mal Es una penalización Creo que es de 20 segundos La penalización Ahora no recuerdo bien Pero están Están las bases Martín Los giros tienen que realizarse En secuencia consecutiva Los giros Son en el orden Hacia adelante Adversal y hacia atrás Ese es el orden Pero Puedo realizar uno Nadar un poco más Realizar otro Nadar otro poco más Puedo hacer los tres De una Puedo nadar Y cuando esté llegando Al borde Hacer los tres Eso es libre Adrián Consulta en el inmerso De zona D Cuántos metros Inmersos son Sin romper la superficie Bueno Te dan en cuenta Que Mirando El dibujito Tenemos acá La zona La zona A y B Comprende Dos andaribels Dos andaribels ¿Sí? O sea que me quedan Cuatro Del otro lado De la zona B O sea el andaribel 2 Yo voy a pasar Al andaribel 3 ¿Sí? Donde dice ahí En el dibujo dice Nado inmerso Zona D O sea que va a ser Desde el 3 Hasta la pared Y voy a salir En el 4 ¿Sí? ¿Se entendió? A ver si Bueno Espero que ya Se haya entendido Eso Si no Voy a preguntar Salgo El inmerso Salgo Del andaribel 3 Voy hasta la pared Y La zona de batidoras En el 4 El andaribel 4 Lucho Buen día ¿El traslado del torteo ¿Se realiza en diagonal? Sí Se realiza en diagonal O sea No es que haya Un camino trazado ¿Sí? Pero Si voy nadando Pegado a la pared Quizás me queda Un poco incómodo Para realizar La técnica de over Sobre todo la patada Perdón Nacho Ahí En dirección Al cubo 3 Habíamos hablado Mantener esa dirección Tanto en el traslado Como Para finalizar La prueba Hacer los giros Y tocar la pared Perfecto Sobre todo por eso Para Para que puedan nadar cómodos Alejados de la pared Y realizar una buena técnica Y que se pueda ver De la mejor forma Valentina Buen día ¿Qué patada hay que hacer En el inmerso? En el inmerso Creo que Ahora me dejaste con la duda Me parece que no está Especificado No sé No sé O sea Por lo general Se hace Libre Dice que no Se toca Que no se puede romper La superficie Ya que Se habló Del golpe de cadera Recién ¿Cuál es la correcta Porque yo tengo una idea Sé cómo hacerlo Pero ¿Cuál es la correcta Ejecución Para ustedes? O sea Así de norma Del golpe de cadera Como para que no se penalice Digo Bien Golpe de cadera Cuando yo estoy En Una posición Horizontal En el agua Yo llego Con una Me ayudo con una mano ¿No? Tomo aire Me ayudo con una mano Y voy Digamos Hacia el fondo Con esa mano Y la cabeza Y me ayudo La cadera va a subir ¿Sí? A eso Se le llama Golpe de cadera Cuando yo voy Con la cabeza Hacia el fondo La cadera sube ¿Sí? Con una mano Adelante de la cabeza Siempre ¿Se entendió Bautista? Sí, sí Espera Para sacarme la duda Perfecto Bien Sigo Bueno Valentina Espero que haya quedado claro Eso de la patada Del inmerso Es libre Agustín Una consulta A la hora de realizar La prueba de ingreso Puede ser grabada Nacho Si querés le contesto ahí Bueno, dale Las piscinas En las piscinas No se puede grabar Es una disposición municipal En ninguna piscina Se puede grabar Para evitar Además Para evitar inconvenientes No es ético Y no está permitido Grabar En las pruebas Porque pueden aparecer Diferencias Entre Entre la tomada De tiempos Y los criterios Los criterios Del tribunal Así que No es posible Grabar Nada más Una cosa A tener en cuenta Que tal Lo voy a mencionar Ahí al final Pero Va a estar reducido El ingreso A las pruebas Eso es toda Una logística Que vamos a tener Que elaborar Las semanas previas A las pruebas Pero no va a ser No va a pasar Que puedan ingresar Todos a la vez A las tribunas Y después Empezar las pruebas Sino que va a haber Un ingreso Escalonado Reducido Y bueno Y eso es una De las cosas A cuidar Perfecto Diego Muchas gracias Ahí por la aclaración Nada Una cosita Es importante O me parece Importante a mí Que se sientan cómodos Al momento De realizar la prueba Así Nosotros estamos A libre disposición Para lo que quieran Nada Eso Se sientan cómodos De plantear Lo que quieran De conversar Lo que quieran No es la idea Que Que el clima De una prueba Sea un clima De tensión Y que quiero Grabar Porque si me hacen Tal cosa Me hacen tal otra Nada En ese sentido La idea No es ir por ahí Sino por el lado De tener buena llegada Con ustedes Buena conversación Y que puedan plantear Lo que quieran Y que puedan conversar De lo que sea Para que me fui Un poquito Para abajo Por lo que dice El dibujo Van a ser Un poco más De 10 metros Supongo que hablar Del inmerso Sí Creo que sí Bien Que en las pruebas De piscina Se puede hacer uso De lentes de agua Aclaran las habilidades Que no se permite Pero hay alguna excepción No No hay No hay excepciones La habilidad Es sin lentes No sé ¿Cuál sería Tu caso Vicky? Pero lo puedes plantear Pero En principio No Sin lentes El circuito De habilidades Buenas presiones Entre los andarides Entre zona A Y B Pueden repetir Cómo hacerlo Técnicamente Muchas gracias Entre zona A y B Voy Voy nadando El primer Andalivel Lo paso por arriba El segundo Por abajo Y así Sucesivamente De forma Alternada Hasta llegar A la zona B Importante No tocar Los andariveles Cuando paso por abajo Guillermo Sí Pero no puedes grabar Sí Pero no Si pero no Puedes grabar No tenemos respaldo Contra algún error Convirtió por parte del tribunal Sería nuestra palabra Contra la Con La del tribunal Enudelar Y sabemos A quién le van a dar La razón Bueno Nacho ahí Capaz que Guillermo Si tenés Alguna propuesta Para hacerla Hacela A ISEF O a Elía Del cura de Rocha Me parece que no No viene el caso No es el ámbito capaz Para plantear Esa inquietud Ahí va Bien Sí Nada En principio Es como Como comentó Diego La disposición Esa No se puede Firmar Vicky Muchas gracias En mi caso Uso lentes de contacto Bien Este Bueno Me parece que Que no hay ninguna otra duda Acerca del circuito No sé si Si alguno Quiere escribir Conectar el audio Y decir algo Están Ser libres Expresarse como quieran Valentina ¿Qué tan lejos van a estar los números? Si tengo miopía ¿Hay alguna diferencia Distancia? Los números están cerca Los números están cerca Están en el borde De la piscina Eh Nada No es No es la cuestión La distancia Digamos De lejos o cerca Sino Salir De la apnea Y Y Y Y Ver que la persona Sabe dónde está Básicamente Va por ahí El tema De los números Muy buenas Tengo una consultita Ahora que se tocó El tema de los lentes El segundo día Ya dijeron que iban sin lentes Ahora En los 4.50 Si se te salen los lentes Se te mueven Te entra agua ¿Cuál es el correcto Procedimiento? Sacártelos Tirarlos para afuera rápido Bajártelo al cuello Y seguir ¿Qué se hace? Bien Está buena la pregunta Ahí Libre A comodidad De cada uno Si querés Si querés Te los sacás Si querés Te los acomodás Importante Que no No puedo parar Y voy nadando Y estoy en la mitad De la piscina Y paro Y me agarro De la maribé Y me acomodo De los lentes Eso no lo puedo hacer Después Si me los bajo Si me los pongo Hacia el cuello Si me los saco Y después Los agarro Cuando termine la prueba Lo que sea Esa es la comodidad Esa es la comodidad De cada uno Bien Bien Excelente Disculpa que volvía Los 4.50 No Por favor Por favor Vamos arriba Permiso Justo hablando De eso No puede parar En ningún momento Para acomodarse Los lentes Tiene que seguir O sea Acomodarse como pueda Pero seguir nadando En el estilo Que estés Si Si Así es Seba No se puede parar No me puedo No me puedo Detener Voy nadando No me puedo Detener Yo veo Ahí Cada uno Resuelve como puede Cómo hace Si me entró Agua en los lentes Si no Nada Pueden Proben los lentes Cómo se sienten Como Si saben Que los lentes Les sandan Más o menos Cámbienlos O no los usen Nada Eso es Al criterio De cada uno Sigo acá Con Guillermo Solo digo Ustedes como Sento No vendría Mantener grabaciones Para justificar Su decisión De penalización Y nosotros Para corroborar El año Pasó El año Pasado Se preguntó En la charla Y se permitía Raro Este año No se permitía Bien No recuerdo El año Pasado Si Dijimos Que se permitía O no se permitía La verdad Puede ser Que hayamos Dicho Que se permitía Nada Creo que ya Contestaron Ahí Mío Y Federico Con respecto A ese tema Esto se habló Se habló El tema Te acordás Nacho En la reunión Con la gente De Montevideo Por justamente Como nos habían Consultado Y bueno Y la experiencia De Montevideo Ahí Este Como que no fue Positiva No sabíamos De esta norma De la Intendencia Este Y bueno Estamos en En una órbita Municipal Y tenemos que Que Restringirnos A esas normas ¿No? Desde la prueba Hasta lo que va a ser El curso Ya con el precursor Estuvimos Estuvimos Utilizando El Poli deportivo Y tal Y nos teníamos Que adaptar A esas normas Y bueno Este No podemos Hacer mucho Más que eso Perfecto Pero me parece Oportuno Todas estas Inquietudes Este Trabajarlas En otro ámbito Buenazo Bueno Sí Nada Eso Guillermo Lo que decida Nosotros estamos Con lo mejor Y esperamos Que más allá De La instancia De la prueba Sea Una instancia Agradable Y bueno Estamos a disposición Para Para lo que sea Siempre con la mejor Intención Nada Eso Después hablamos Un poco más alto Porque donde estoy Está lloviendo Bueno Hablamos Un poquito más alto Sí Constanza Si otros años Se podía Y es un respaldo Para los que damos La prueba Porque puede Porque puede haber errores Bueno Está Tema prueba Tema circuito Tema habilidades Zona Batidora Inmersos Giros Lo que sea Consultas Dudas Lo que quieran Si no Pasamos A la Tercer prueba Que es Tercer prueba A voz abierta Muchas gracias Una consulta Dale Romina Te pueden ir avisando El tiempo Del circuito No Yo creo que Es difícil Y no 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 Contribuye mucho A Que te vayan avisando El tiempo Por lo general No se hace El tiempo Cuando termina La pared Y toco La pared El tiempo Da bien En el circuito El tiempo Da Para hacerlo Bien Eso El inmerso Sería del cubo Cuatro Al cubo Tres Cuando pegás La vuelta Cuando pegás La vuelta Sería Desde la pared Que creo que es El cubo Seis Hasta el cubo Cuatro Hola Buenos días ¿Qué trabajos O ejercicios Consideran En su experiencia Ya que se aplazan Estradas Para hacer la batidora Además con un video Cuando puedan contestar Agradezco Sé que no como bien El caso Pero como estamos En el mar Configura bastante El entreno Bueno No sé Capaz que Seguimos con el tema De las pruebas Con el tema De las pruebas Que es Lo que nos convoca Hoy Manden al grupo Lo de whatsapp Vale Buenísimo Andrés Perdón La batidora Es con los codos Arriba No Sí Andrés Con los codos Arriba No No puedo hundir Los codos Dentro del agua Bien Tercer prueba Aguas abiertas Las características De esta prueba Están sujetas A modificaciones Para que hay otra pregunta En el caso De que en la segunda prueba Queden 42 Y sobre en lugares La tercera prueba Se daría igual Sí Martín La tercera prueba Se hace igual Y la tercera prueba Es Este En aguas abiertas Bueno Pueden haber modificaciones Dependiendo De las condiciones Meteorológicas Y Nada Cambio de fecha De lugar Eso Llegará en el momento Este Bueno Consiste En una corrida En tierra Después Una nadada Y Se termina Con una corrida No se toma No se toma el tiempo Sino que se evalúa La ejecución De la prueba En su totalidad El objetivo Es Completar El circuito Que se va a plantear Y importante No se permite Ningún tipo De material De material Ni patas de rana Ni lentes Ni manopla Ni pull Nada Dependiendo Son 300 metros Son 300 metros Aproximadamente Entonces corro Una distancia No menor De 300 metros Entro en una zona Señalizada por banderines Paso la rompiente Nado de forma paralela A la costa Salgo del agua Y Termino con una corrida Bien Estas son las generalidades De la Tercer prueba Aguas abiertas Si alguno tiene Alguna duda Sobre esta prueba Es el momento En caso de que se supere el cupo Pasando a la tercera prueba Se rankea O sorteo Se hace sorteo Ya no se rankea más Andrés Gracias Se sortea Con el video ahí Si tengo el título Y puedo usar Tapón el abrigo Para Las tres pruebas Si Supongo que si Deberías presentar Algún certificado Médico Mateo Para cuando está previsto El inicio del curso Teniendo en cuenta Que se había dicho 3 de macho Pero como se fue Lo de charla de oficina Y se agraza el tema De las pruebas Quería saberlo Desde el mes Pero en que circunstancias Se hace sorteo En caso de saber Los 45 Bueno Mateo Habrá que estar atento A la página Del cubre Y a las Nuevas exposiciones Que se vayan tomando Por parte del gobierno Y Nada Eso La verdad que no No hay fecha Prevista Para que inicie El curso En este momento Había una fecha prevista Pero lógicamente Se Es un pedido Se va a extender Un poco Con el tema Del cupo Que veo que hay Algunas dudas Si se pasa Los 45 Se hace un sorteo La gente Que queda fuera De ese sorteo Si de repente En Montevideo Que es la otra sede Donde se va a realizar El curso Hay menos de 45 Para realizar el curso Se puede optar Por realizarlo Se puede usar gorra Para la tercera prueba Si No Si a la rompiente Es derecho No O sea Hacia dentro del mar Y después Si nada De forma paralela De orilla Exactamente Y es Los que pasamos La prueba De los 450 El año pasado También nos exponemos A un sorteo Y una posibilidad De no ingresar Así es Si La idea Es tomar Los 450 A la gente Que no lo salvó El año pasado O gente nueva Que se vaya a notar Y luego Con esa lista De los que se la salvaron El año pasado Y los que la salven Este año Comenzar el circuito Y después La prueba De aguas abiertas La fecha De las clases Modificaron ¿Cuándo serían En este momento? Bueno Andrés No está del todo claro Cuando sean En este momento Porque Nada Dependemos un poco De De las decisiones Que se tomen Por parte del gobierno Y que posteriormente Se tomen Por parte De ICEF Así que Las pruebas Todavía no se sabe Qué fecha serán Hay que estar atento A la página Del Cure No sé si vas a decir algo Ahí Diego No, no Más que nada Como que Terminar De Había unas preguntas En relación A Como se llama A la tercer prueba Y alguna de las otras pruebas Terminar con eso Bueno Terminamos El tema De las pruebas No sé si hay alguna duda Más Y después Empezamos a responder Esas otras cosas Así no Así podemos Como darle un cierre No sé No por no contestar Está buenísimo Ahí Nacho Pero para ordenar Viste Porque si no Quedamos como la misma Viste Entonces lo mejor Es ahí Si hay alguna otra pregunta De las pruebas Están como Están a tiempo Repito Una cosa Que dije al principio Me parece mejor Que abran el micrófono Para preguntar Sí Porque por el chat Se pierde un poco Y empiezan a preguntar Lo mismo Y bueno Y después Sacamos dudas En relación A lo administrativo Ahí Como dijo El Feli Al principio Buenas Sí Adelante Quería consultar En la tercera prueba ¿Se puede usar Por ejemplo Gorra De natación O traje O qué se puede usar En la tercera prueba En la tercera prueba Se puede usar Gorra de natación Traje O licra Dependiendo De las condiciones Que haya El día De la prueba ¿Sí? No sabemos Todavía De las fechas Entonces Puede ser Muy frío O puede ser Que no Lentes No se puede usar No se puede usar Pata de rana No se puede usar Manopla No se puede usar Pull Nada Eso Sí se va Bueno Era eso No más Gracias Impecable Vamos arriba Bueno Había un par De preguntas Acá Pero creo que ya Respondí también En la tercera prueba No Sí Otra consulta Hay una corrida Fuera del agua ¿No? Cuando inicia La prueba Sí Así es Hay una corrida Corro Nado Corro Ese sería El orden Y o sea ¿Es necesario Hacerlo a un buen Ritmo O como Uno puede Regularse A sí mismo Si uno se regula Si uno se regula A sí mismo La prueba Es a ritmo No puedo ir Caminando No puedo ir Trotecito No tengo por qué Salir quemando Pero es a ritmo La prueba Es a ritmo Y adentro del agua ¿Cuántos metros Serían Que se tiene Que nadar? Nado señalizado Con bollas 300 metros Aproximadamente ¿Y solo en el estilo Cron lo más? ¿O se puede usar Algún otro estilo? Es libre Ah, está Dale, dale Gracias Bueno Veo preguntas En el chat Pero De la prueba Tercer prueba Aguas abiertas Estamos en eso ahora ¿Dudas Sobre la tercera prueba? Ahí surgió Muy mucho Dale Solo son 300 metros Aproximadamente Sí Eso Viste que Puede ser modificado Según las características Del mar O del tiempo Condiciones meteorológicas Pero La base Lo que Indicas Es ese metraje Bien ¿A qué se refiere? Como se evalúa la ejecución Disculpa ¿Va a haber algún Profe o algo Acompañando a los que van Adentro del agua Para Por algún inconveniente O algo? Sí Seguramente Sí Claro que sí Va a haber Lógicamente Hay Una cuestión de seguridad Que va a estar Presente ¿A qué se refiere Con que se evalúa La ejecución ¿Qué técnicas Serían las correctas? La ejecución Sería Cumplir con Con la prueba Correr Correr Por donde tengo que correr Entrar al agua Por donde tengo que entrar Nadar Por donde tengo que nadar Pasar la rompiente Nadar Atrás de la rompiente Nadar paralelo A la costa No irme para adentro No perderme Las joyas Todo ese tipo De cuestiones técnicas Son las que se evalúa Bien Más dudas Sobre esta prueba O queda por ahí ¿Dudas en el chat? ¿Dudas con el micrófono? Me parece que no Entonces Cerramos Con el tema 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 Y pasamos entonces A Alguna duda Que tengan De tipo general Así cerramos Entonces Esta charla Bueno El que quiera Dudas Comentarios Ahí Del aspecto Que Que tengan dudas Nacho Yo me quedé Con las consultas Sobre la grabación Ahí Revisando un poco Las bases Las bases Y eso Como que El ICEF Prevé El mecanismo De apelación Y lo pone En las bases Si no sienten Si no sienten Seguridad O 100% De confianza Como que está Está previsto Ahí en la base Que tienen 24 horas Para realizar Apelar Este Ese es el mecanismo Que Que prevé El ICEF Nosotros Como docentes Tratamos de establecer Algunos criterios Nos parecía Que capaz Que podía estar bueno Que ustedes Graben Pero si estamos Dentro De una órbita Municipal Y no se puede Grabar adentro Y los compañeros De Montevideo Este Nos dijeron Que no había sido Positiva La experiencia Que tuvieron En base a eso La que queda Es Si tienen Alguna Apreciación O algo más Para Para comunicar Que lo hagan Directo Con Con ICEF Me parece Me quedé ahí Como tratando De armar Esa idea Con un poco Más De De Contenido No sé Que les parece Diego Nacho Pero Me 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 hizo un poco De ruido Ahí Toda esta Esta Situación Bien Nacho Fede Es Un poco Un poco Así Son Son Tribunales Que están Compuestos Por Bueno Por Tres Docentes Más Compañeros Guardavidas O voluntarios Que ayudan Con el tomado Del tiempo O sea No se toma Un reloj Se toman A varios Relojes Como para Tener Para tener Ideas Están Los tres Profes Arriba De Las decisiones De penalizar O no O sea Que Y bueno Y Una cosa Vas a tener En cuenta Que No se va Con la Intención De eliminar Si no O sea De Llevar Las bases Ahí ven Que los Profes Hicieron Criterios Además De aviso Sobre Sobre Las penalizaciones O sea Que Como Hay Varias Ahí decían No me sale La palabra Ahora Pero Como Varios Varios Puntos Antes De Penalizar O eliminar Como para Dar un poco De tranquilidad Si Los profes O los que estén En el tribunal No van a ir Con Con la intención De eliminar Por eliminar Se Crean Las bases Y se crean Los criterios Para dar Seguridad Y para tener Un respaldo Si El año pasado También Acompañaron A las pruebas Compañeros y compañeras Del orden estudiantil Que lo Que podemos hacer Es Reiterar Ese pedido Y repetir Ese pedido Para también Tener Otro tipo De seguridad Si No van a estar No pueden ser Partos del tribunal Pero si pueden Acompañar A las pruebas Para tener También Un respaldo Ahí Ahí Dice Guillermo Dice La apelación Es 24 horas Después Realizada La prueba En ese caso Resulta El resultado Debe ser dado En el momento Normalmente Después de 4.50 Se publica Un listado Con los habitados Para el circuito Y eso demora Más de 24 horas Seguramente El circuito No lleve Más de un día Los 4.50 También Es la información Que te puedo dar Guillermo Pero Eso Si Si querés Trabajarlo A fondo Me parece Que es con Con ISEF Y No sé Nosotros Te podemos Dar esta Información No tenemos Más Buenas Mi intervención Es más bien A modo De sugerencia Hay una Preocupación Que sé Que estamos Teniendo Varios Y varias Que Bueno Ahora Hablaron De aproximadamente Una semana Ante el tiempo Abiertas las piscinas Y realizadas Las pruebas Y realmente Queríamos saber Si existiese La posibilidad De plantear De que se deje Un tiempo más Porque realmente Quienes estamos Hoy día Llegamos al tiempo Pero estamos justos Por ejemplo 8-10 8-5 Realmente 20 días Sin entrenamiento Sin piscina Por más que podamos Ir a la playa Que claramente No es lo mismo La verdad Que mata En los 4-50 Para que de repente En una semana Es imposible Recuperar Lo que teníamos Hoy día Bien Bueno Con la pregunta De Luna Cerramos Tema pruebas Cerramos dudas Sobre el tema De las pruebas Sobre apreciaciones Sobre los criterios O algún aspecto Específico Antes de responder La Luna Si hay algo Aprovechen hacerlo Si no Ya cerramos eso Y seguimos con lo otro Bien Ariana Lo mismo Ahora Abrimos el micrófono Y preguntamos Tranquilamente Si Bueno Yo les dije Al principio De la charla Si Que lo que se había propuesto Es un periodo Un periodo Ventana O un periodo De dos semanas Para el tomado De las pruebas Y con eso Tenemos varios aspectos Ahí ¿Por qué es ese periodo? Justamente Porque se tiene en cuenta Que las pruebas Van a ser O sea Que vamos a tener abierto Es lo que se supone O la esperanza Que tenemos Es que el polideportivo Va a estar abierto A partir de la semana Esa del 12 de abril Si Y a partir de ahí Tenemos Esa semana Y si es necesario Una semana más Por lo menos Para Para poder Hacer uso De la piscina Antes de Comenzar las pruebas ¿Está? Hay una cosa Que tenemos que tener en cuenta Que es abril ¿Está? Y si seguimos corriendo la prueba Nos vamos acercando a mayo ¿Está? ¿Por qué les digo esto? Por el tema de la temperatura del mar ¿Sí? Nosotros Tenemos cierto margen Para llevar Para Para correr Hacia 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 adelante ¿Sí? El semestre ¿Está? Porque el curso Tiene los semestres Más cortos Que la licenciatura Y la tecnicatura ¿Está? Entonces nosotros pusimos 3 de mayo Como comienzo Porque es el momento El comienzo De todos los cursos Y en sí Hay algunas Unidades curriculares Que las van a poder Cursar con la licenciatura ¿Está? O con la tecnicatura ¿Está? Entonces ¿Está? Ah Eh Tenemos un Tenemos un tiempo Que podemos decir Bueno Damos un tiempo Damos un tiempito Para Para poder comenzar El curso El semestre No se nos va a trazar Mucho más De lo que se nos va a trazar ¿Está? Pero tenemos que tener en cuenta Lo otro ¿Está? Que si nosotros Corremos mucho más Para adelante La prueba de ingreso ¿Está? Nos vamos acercando A los meses Donde el agua está más fría ¿Está? Y capaz que alguno O alguna Tiene la posibilidad De tener un buen traje Para dar las pruebas ¿Está? Pero capaz que hay otros Y otras que no lo tienen ¿Está? Entonces ¿Está? ¿Está? Yo creo que dentro De ese periodo Que nosotros Que nosotros proponemos Me parece lo más Me parece lo más lógico Poder pensar En una o dos semanas Previas a las pruebas Pero Como criterio Eso se Se verán Al momento De que tengamos Más Más información En relación A la habilitación De las piscinas ¿Está? Se puede Intentar correr Una semana más Por lo menos ¿Está? Pero está Es importante Lo otro también ¿No? Tener en cuenta eso El año pasado Fue uno de los temas Que se habló bastante En relación a En un momento Se iba a alargar el curso No sé Estaba en la duda Si largarlo o no ¿Está? Y una de las cosas Que se decía Era eso ¿No? El tema de la temperatura Del agua ¿Está? Hola Disculpa Sí Quería preguntar También O sea O sugerir Una Si se puede Hacer Por ejemplo Enviar alguna carta O algo A usted Para O para Para la intendencia Para que Se pueda habilitar La piscina Aunque sea Solo para Los de Los del Precurso Porque No es lo mismo Entrenar en el mar Que lo que entrenar En la piscina Y afinar Pequeños detalles Que te suman Sin embargo Está bien El tema De que no No puedan correr Más por el tema Que va a estar Muy fría el agua Para dar La tercera prueba Pero Igual Si nosotros No afinamos Esos tiempos Y no corregimos Errores Podemos perder La prueba Y quedar afuera Y nos pueden dar Por ejemplo Alguna semana Dos semanas Para entrenar Antes de Dar la prueba Aunque sea Solo a nosotros Lo del precursor Tomando Medidas Medidas Por el COVID Sebastián ¿No? ¿Habló? ¿Sebastián? Sí Ahí va Bien de bien Bueno Hay Como Amo información Para contarles Hay un grupo Que viene trabajando Desde el año pasado Con el tema Del curso En ese grupo Están representadas Las dos coordinaciones Montevideo Maldonado Montevideo Cure Perdón Están representados Los profes Del curso Está yendo Federico y Nacho Por el curso Del Cure Y están yendo Los profes De Montevideo Están representadas Las brigadas De Montevideo Y Rocha Y está representada La mesa nacional De Guardavideo O sea Toda La mayoría De la información Que se ha hecho O las resoluciones Que se han tomado En relación al curso Tienen una discusión Previa O en base A propuestas En ese grupo Una de las cosas Que salió El otro día Nosotros tuvimos La reunión La semana pasada No sé si O esta semana Esta semana fue Yo estoy perdido Con los días Pero bueno Tuvimos Ayer Ayer tuvimos La reunión Ahí va Tuvimos reunión Del grupo Y una de las cosas Que se habló Es justamente Esto Sebastián Se va a hacer Una solicitud A la secretaría Porque no depende De la intendencia La habilitación O no de las piscinas Una cosa es que La intendencia Tenía la piscina cerrada Por un tema De mantenimiento Supuestamente Para el 5 de abril Ellos estarían Con posibilidad De abrir la piscina Ahora No depende de ellos La apertura En este momento Sino que De secretaría Y de presidencia Entonces Se está trabajando A nivel de ISEF Con la secretaría Y se va a intentar Hacer una solicitud De excepcionalidad Para las actividades Educativas Este año En Rocha Particularmente Tenemos curso De guardavidas Y tecnicatura En actividades acuáticas Entonces Vamos a usar la piscina ¿Sí? Y bueno Y tenemos Y queremos ir Por cierto A respaldo ¿Está? Eso se Por parte de ISEF Y de CUBRE Se está Intentando ¿Está? Ahora va La receptividad Que tengamos Por parte de la secretaría ¿Está? Como es El tema Por ejemplo A cada rato Están suspendiendo Las piscinas Están mandando Cerrar todos los clubes Y eso Y digamos que Estamos Ya inició El curso Y que Mandan cerrar Todas las piscinas Los clubes Y eso ¿Nosotros vamos a seguir O tenemos que Parar también? Más o menos Y bueno Eso Eso no te lo podemos Responder hoy en día Porque no vamos A saber Si Cómo va a evolucionar La pandemia Qué resoluciones Va a tomar presidencia La secretaría ¿Está? Te digo Lo mismo Que te dije Que dije al principio La intención Es que el curso Que salga Y se sostenga ¿Está? Lamentablemente No depende De nosotros ¿Está? Si no Ya estaríamos En la piscina ¿Está? Dale, dale Perfecto Buenas Tengo una consultita No sé Si se puede Todavía Dale Bien Era sobre los que Tiramos la prueba El año pasado Si directamente Para el circuito Nos tenemos que anotar O para el día Vamos O como Bien Había una confirmación Tendrían que hacer Una confirmación Del cupo ¿Sí? Que eso fue una comunicación Desde la vedelía De Rocha Yo tengo entendido Que hasta Se comunicaron Con los Con Con los aspirantes Que habían dado La prueba El año pasado Lo único que pedían Era confirmar El cupo Confirmando El cupo Los profes Tienen la lista De los que Dieron prueba El año pasado Y los que Aprobaron Esos 450 metros ¿Está? Está bien Porque en realidad No sé Conmigo Creo que no se Comunicaron Y supongo Que hay que mandar Un mail A vedelías ¿Se puede mandar Todavía? Sí Hay que mandar Un mail Diciendo La solicitud De confirmar La inscripción Y les pedían Una fotocopia De la cédula Como para confirmar Que eran ustedes Ok Perfecto Gracias Dale Bien Yo tengo Algunas consultas Sí Nicolás ¿No? Sí La primera Que sí La primera Que la escribí Ahí en el chat Y quería saber Más que nada En el caso Que se den las pruebas El curso Se largue Todo Si los horarios Las materias teóricas Tienen una continuidad Con las horas prácticas Es decir Si el curso Sea en un bloque En la tarde En la noche O si hay cosas En la mañana En la tarde Y en la noche Porque por lo que dijiste Alguna materia Se puede incursar Con la licenciatura Imagino que eso Va a ser por Zoom Ahí va Bueno Hay una cosa Que tenemos En tener en cuenta Que ustedes Las únicas materias Prácticas Que van a tener Son en el primer semestre Técnicas La materia de piscina No me acuerdo el nombre Y en el segundo semestre La materia de playa Todas las demás Unidades curriculares Van a ser Virtuales A excepción De alguna Particularidad De alguna Visita Por ejemplo El profe De meteorología Ya estuvo Acercando A la coordinación Y a la comisión De carrera Propuestas Para hacer visitas A centros Meteorológicos A estaciones meteorológicas Pero eso es Casos particulares En sí Las materias Que son Teóricas Van a ir por Zoom Hay unidades curriculares Que se adaptan Un poco A la Bueno Al horario del curso Y hay otras Unidades curriculares Que tienen opciones De inscripción Las que Pueden cursar Con la licenciatura O la tecnicatura Tienen varias opciones De Incripción Perfecto Tengo otra consulta Más Respecto a lo que dijiste Sobre la temperatura Del agua Sí Como nadie sabe Cómo va a avanzar esto Por el momento Las pruebas serían Mínimo 2 de mayo Porque si entre el 19 Y el 30 Se largan las noticias Es probable que Por lo menos Sea en el 2 de mayo Como nadie sabe Cómo va a terminar esto No se sabe Si se puede postergar O no Yo lo que quiero saber Porque creo que el año pasado Tuve la posibilidad De que el curso empiece En semestre del pasado O sea que el primer semestre Se empiece En lo que sería El segundo semestre académico Ahí va Teniendo en cuenta La temperatura del agua Si está frío Está helado ya Quiero saber Si está la posibilidad O no De que Se largue De esa manera Nicolás La primera intención Es que el curso Salga Semestre impar Primera mitad del año Semestre par Segunda mitad del año Esa es la intención Que hay El año pasado Fue Una opción Hacer Porque cuando Se empezó a habilitar Todo a fin de año Pero ahora La intención Es que salga ahora Y las pruebas Yo les dije Ese periodo Ventana O ese periodo Que pensamos Que podrían ser Las pruebas Entre el 19 de abril Y el 30 de abril Ah bien Yo pensé Que entre esa fecha Se confirmaban En esa fecha La intención Es que las pruebas Sean en ese periodo Lo que preguntaba Hoy Luna Podemos pensar En tomar las pruebas La última semana Y dejar Las dos primeras La semana del 12 Y la semana del 19 Para la utilización De la piscina Se puede ver También De intentar correr Un poco más Pero en sí La propuesta Que fue a directiva Es esa Un periodo Del 19 Al 30 de abril Por los criterios Que yo les mencionaba Hoy Para el tomado De las pruebas Ahí depende De todo esto Que decíamos Las consideraciones De la presidencia La evolución De la situación Sanitaria Etcétera Ahora Hasta Después de turismo No vamos a tener Información En relación A la habilitación O no De las piscinas Lo que sabemos Es que el Polioportivo Rocha Tiene posibilidad De abrir Las piscinas El 5 Pero desde presidencia Se pidió Que hasta Que esa semana Tampoco estén Habilitadas Las instalaciones Deportivas Entonces Con esa información Es la que nosotros Nos vamos a ir manejando Para ir dándole La información A ustedes Seguramente En esa primer semana De abril Se defina Cuando va a ser La prueba Cómo va a ser La prueba Etcétera Bien Perfecto Tengo la última Consulta Que en realidad No tiene que ver Con este año Tiene que ver Con la rotación De la sede Quiero saber Si en el este Quedó definitivamente Establecida en Rocha O en algún momento Se sigue rotando Perdón Me estoy corriendo Un poquito No La idea Es que Es que el curso Y futura Tecnicatura De guardavida Se sostenga Se sostenga en Rocha No va a haber rotación Perfecto Buenas De nuevo Sebastián Para hacer Otras consultas Sí Por ejemplo Yo estoy acá En Artiga Porque Por el tema De desempleo Y eso No tenía Cómo estar ahí En Arachaña Que es donde vivo En realidad Y me vine acá Para Artiga Donde yo vivía Antiguamente Con mi familia Y Entonces Lo más seguro Es que nos salga El 5 de abril Que Estaban programadas Las pruebas No Digo por el tema De que tengo que sacar Pasaje Y todo Y voy a ir Especialmente Solo para dar la prueba O a no ser Que Que abran las piscinas Antes Para entrenar No No Es que Hasta O sea Por Es lo que le decía Por presidencia Esa semana Van a estar Cerradas las piscinas ¿Está? Otra consulta Más ¿Saben los horarios Que van a hacer El curso Cuando empiece? Si por ejemplo Si va a ser De mañana Piscina Y de tarde O de noche No sé Las materias Por Zoom Para saber Por el tema De los trabajos Y todo Cómo se puede hacer Sí Lo habíamos comentado Hoy En la noche Va a ser la piscina A partir de las 10 O de las 9 Eso Nos habían quedado En confirmar Pero Antiguamente Siempre es a partir De las 10 ¿Está? Porque hay un tema De En relación Como es un préstamo A la piscina Las intendencias Nos prestan la piscina Nosotros nos tenemos Que ubicar O antes O después De las actividades Municipales ¿Está? Entonces el curso Va a ser A partir de las 10 De las 9 ¿Está? Entre las 9 Y las 10 ¿Está? Después Las clases Algunas son En la tarde ¿Está? Otras son En la mañana ¿Sí? Y otras Tienen la opción De elegir ¿Sí? Las Todas las clases El curso No va a ser virtual ¿Está? Todas las clases Teóricas Van a ser Online ¿Está? Y La parte De agua Y la parte De playa La parte De piscina Y la parte De playa Van a ser Presenciales ¿Sí? Está Bueno Bueno Y otra Consulta más ¿Hay algún Tipo de De beca Para poder solicitar Por el Precurso? Porque Porque yo creo Que las becas Que Que aparecen Para inscribirse Son Por ejemplo O sea Te piden Que tengas Ya estés Inscrito A A la facultad Ya estés Es inscrito Para poder solicitar Las becas Y como esto Es una prueba De ingreso No tenés Como Como probar Que vas a Estar cruzando Pregunto yo Si En algún momento Que apruebe la prueba Podés solicitar Algún tipo de beca O algo Mirá Previo A A A las pruebas ¿Está? Pueden enviar Un mail A la A la Avedelía De Rocha ¿Sí? Que el mail Está En la En la página El cubre Que les habíamos Pasado Hoy más temprano Y ahí Había una posibilidad De alojamiento Para las Para las fechas De las pruebas ¿Está? Que eso también El año pasado Estuvo ¿Sí? Y se iba a tratar De sostener En el año Estaba por lo menos Mientras dure El primer semestre Que es Que estaba la utilización De las piscinas ¿Está? Después sí Hay varias becas En ámbito universitario ¿Está? Como son El fondo de solidaridad Hay un fondo No me acuerdo bien El nombre ahora Pero Que se pueden solicitar Una vez Tengas La Bueno El ingreso Aprobado Bien Está Era eso No más Muchas gracias Diego ¿Sí? Te puse una consulta ¿Cómo andás? Todo bien ¿Sabes qué? Bueno Después del 12 Que supuestamente Van a abrir Esa piscina En el polideportivo Yo vivo en Maldonado Pero está Viajaría Si es que se abre Nosotros nos tenemos Que inscribir En algún lado Para poder empezar A practicarla O O no Y bueno A partir de ahí Vamos O sea Seguramente nos manejemos Con los Con Con los inscriptos Y Y planteemos Un Un Planteemos grupos En relación A los aforos ¿Está? Ok En noviembre Que fue Noviembre Y parte de diciembre Que fue que se estuvo Haciendo el precursor En En Ahí en el poli Había dos grupos Uno lunes, miércoles y viernes Y otro martes, jueves y sábado ¿Está? También un tema de aforos ¿Está? Y utilización de los vestuarios Etcétera ¿Está? Entonces Eso A partir de que Lo mismo A partir de que Tengamos Totalmente confirmada La apertura de las piscinas A partir de la semana del 12 ¿Está? Y nos digan Bien el tema De los aforos Porque eso va cambiando ¿Sí? También El año pasado Creo que A ver si Fé Me ayuda O Nacho Estaban yendo de A ¿Hasta cuántos eran? A finales de noviembre El aforo en la piscina Diego Estaban 25 Ahí va No me permitido 5 por Under Rivel Perdón 30 Ahí va Bien Entonces no me tengo que inscribir Ni nada Tengo que esperar a que se abra Y ahí ya entraría Dentro del cupo Claro Nosotros ya tenemos El número de inscriptos Hasta hoy Con sus datos Entonces A partir que nosotros Sepamos Ahora podemos hacer Como una Una comunicación Más directa Con ustedes ¿Sí? Y a partir que tengamos Alguna información particular El año pasado Habíamos armado un mail Del precurso también Que les mandábamos Información por ahí Información Les mandábamos Cómo habían quedado Conformados Los grupos Para poder ir A la piscina Ahí les vamos De la misma manera Lo vamos a A continuar ¿Sí? Mandarles Seguramente mandándoles mail ¿Está? Eso te iba a decir Estaría bueno Sí armar un grupo De whatsapp O de mail Porque El precurso Yo no tenía ni idea Que estaban Me enteré Cuando fui después Al polideportivo A preguntar Pero estaría bueno Sí, así Estamos informados De cualquier cosa O eso Si hay grupos Acá en Maldonado Para juntarse No sé Bien Una cosa Gregorino Y para todos Y todas Está bueno ¿Sí? Que Bueno Me imagino Que la gran mayoría Tendrá Instagram En estos momentos ¿Sí? Está el Instagram Del Cure ¿Está? Que ahí Suben Bastante información Y es como Y la unidad De comunicación En este último periodo Se ha Se ha Como Se ha puesto Como objetivo Ahí Utilizarla Bastante Esa red social Y mandar Bastante información Por ahí Así que bueno Búsquenla Cubre ¿Sí? Y bueno Y seguramente Por ahí también Haya algo de información ¿Está? Dale Perfecto Gracias Pero si se pueden Armar eso Como para ser Más específico Más directo Estaría bueno Pero después Todo de más Gracias Bueno No sé si hay Alguna otra Pregunta más Hola Buenas ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí Yo quería hacer Una consulta Con respecto a Si Antes de las pruebas Hay algún Compañero O alguien Se contagiara De coronavirus ¿Habría una tolerancia Para dar la prueba En otra fecha? Y bueno Martín Eso es como Cualquier otra Otra lesión O enfermedad Que te ocurra Previo A las pruebas ¿Sí? Lo que te digo Es que está Hay que intentar Cuidarse Estas semanas Previo A las pruebas Y bueno Y intentar Reducir Todos los focos De contagio Y todos los contactos Para que no nos pase ¿Sí? Posibilidad De mover Las pruebas Por un contagio Y no ¿Sí? No Sin duda Yo no creo que mover La prueba para todos Sino que para esa persona En especial Y bueno No Es eso Si En otros años Si Antes de dar la prueba Te pasaba Te quebrabas Una mano Te quebrabas un pie Y no podías dar la prueba Está claro Pero justo en esta En esta ocasión Por ejemplo Bueno En mi caso Y en el de muchos De los compañeros Ya tenemos la primer Prueba aprobada Entonces Ya se pospuso Todo un año Y ahora Poder perderla Porque llega a haber Un contagio O algo Sería Sería la verdad Una lástima Es complicado Y es un tema Que está como de discusión En ICEF en general ¿No? Porque se está pensando El tema de la presencialidad Que la presencialidad No es fácil Hoy en día No hay Mucho más Que decir Más que nada Que se está viendo Cómo va a afectar La presencialidad De los cursos Cómo se va a implementar Y bueno Más nada Que eso Perfecto Gracias Arriba Bien Bueno Diego Hay una consultita Ahí que veo En el chat Sobre cuántos días Va a ser Las clases De técnicas De salvamento Acuático Ahí le contestó Nacho Ah Bien 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 Perdón De lunes a viernes ¿No? Bien ¿Hay alguna otra pregunta más? La idea es Estamos grabando La charla La idea es También poder subirla A la página del Cure Para que quede ahí Como Como información Por si surge Alguna otra duda Por si Surge alguna otra preocupación Pueden volver A retomar ahí A ver si hablamos los temas Y bueno Y si no consultar También capaz Que hay gente Que no se pudo conectar Por trabajo Etcétera Vamos a colgarle La La grabación De la charla ¿Está? Diego Buen día Una consulta ¿Van a dar alojamiento Este año? Porque creo que el año pasado Estaba planificado darlo Y otra consulta Los que no fuimos al precursor ¿Tenemos la posibilidad En caso de que se habilite la piscina Después del 12 De ir algún día A practicar el circuito? Gracias Ahí va Bien Creo que las contesté Las dos ahí La primera Sí Estaba pensado El alojamiento Un alojamiento municipal Se estaba terminando De armar Un alojamiento En conjunto Entre Udelar Y el municipio ¿Está? Que era el hotel Capaz que alguno de Rocha Me puede ayudar mejor Pero el hotel de Rocha Que Estaba ahí cerca Del polioportivo Y después En lo segundo También Nosotros nos quedamos Con las listas de mail De los que ya están inscritos Y la idea En relación A partir de eso Es Volver a Armar Armar los grupos O Bueno Comunicarles Cuando pueden ir A utilizar la piscina Una consulta Para que no haya Dudas De que Por ejemplo Yo tengo dudas Si quedé inscrito o no Para dar la prueba Otra vez Yo aprobé La del año pasado Los 450 Y no sé Si hice correcto No sé Si me inscribí Otra vez Para dar las pruebas Este año Ustedes tienen la lista De los que están inscritos Para dar las pruebas Y si Si pueden pasar Yo no sé Cómo fueron las inscripciones Pero Seguramente Les hayan Respondido El Haber recibido La La información Yo me voy a fijar Ahora Porque el tema Yo creo que me mareé Por el tema De que había Escribirse También para Para el Precurso Para Para El entrenamiento Y yo creo que después Salió La lista Para O sea Las inscripciones Para Para dar las pruebas Y yo no me acuerdo Si Si me Si me he anotado Si me he inscrito bien Y bueno Quería saber Si ustedes Por la duda Llegan a tener La La lista Y para sacar dudas De los que están Y los que no están Ahí va Yo te recomiendo Ahí Sebastián Que Si tenés dudas En la inscripción Que vuelvas a enviar Porque Nosotros No tenemos Una lista Actualizada Eso seguramente Cuando caiga Cuando caiga La inscripción Nos van a volver A mandar La lista Actualizada Pero si tenés Dudas Ahí Volvé A mandar El mail Está más Que ustedes Que lo que ya Probaron El año Pasado La prueba 450 Es únicamente Confirmar El cupo Confirmar La inscripción Del año Pasado Dale Dale Gracias Bien de bien Bueno Yendo a las 11 02 Si no Tenemos ninguna Otra pregunta Más Podemos dar Cierra A la charla Si Y Bueno Eso que les decía Les vamos A subir La charla Y bueno Y la primera Semana De De abril Vamos a estar Moviéndonos Para poder Confirmar Una cosita Más Con más Certeza Bueno Muchas gracias A todos Y todas Nos vemos